Algunas salas de juego de la capital lucen así. Están cerradas. Es el caso de Money & Money, ubicada en Sangolquí, que fue clausurada el 23 de agosto por el Ministerio del Interior. Entre los habitantes de la zona existen criterios diversos por el cierre. Hay mucha gente que se pierde en eso, pero no, en verdad, es una buena acción del gobierno que desaparezcan los casinos. Que está un poquito mal porque les dejan sin trabajo a mucha gente. Y que traten de organizar y darles trabajo a la gente que se queda sin trabajar. Otros dicen que se propiciaba la inseguridad. Es una manera de quitar un poco la delincuencia porque hay mucha delincuencia al salir del juego. Esto mientras el bingo Panamerican, ubicado en la calle Montúfar, en el centro de Quito, sí está funcionando. Existen en el país un total de 2.190 casinos y salas de juego con autorización del Ministerio de Turismo y 3.378 sin permisos de funcionamiento. Hasta ahora, de los llamados casinos ilegales, sin autorización, el Ministerio del Interior ha cerrado 500, 300 grandes y 200 en pequeñas tiendas, donde habían estas máquinas, donde jugaban los niños. El decreto ejecutivo 873 determina que seis meses es el plazo máximo para que cierren los casinos que funcionan en hoteles de lujo, mientras que para las salas de juego no hay plazos, deberán clausurarse inmediatamente. Verónica Rivadneira, Ecuador TV, su televisión pública.